Oncología.mx presenta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Espinosa, soy Head de Responsabilidad Social de Abón México y el día de hoy estamos muy contentos porque entregamos los donativos de la convocatoria 2021 de la promesa Abón para ganar el cáncer de mamas y también develamos la imagen de nuestra nueva carrera virtual. Por tercera ocasión la estamos llevando a cabo del 22 al 31 de octubre, esperamos que se inscriban 2.000 personas y esperamos que el mensaje de la detección temprana, de la detección oportuna, llegue a miles de mujeres, pero también a miles de hombres y sus familias y de esta manera podamos generar este movimiento para salvar vidas. Recordemos que la detección temprana salva vidas. Y quiero invitarlos para que del 22 al 31 de octubre participen en la carrera, en la tercera edición de la carrera virtual, inscríbanse en www.carreravirtualabón.com.mx. El costo es de 380 y recibirán su kit directamente en su casa sin costo adicional, con su playera conmemorativa personalizada, su número, su medalla, su borra, pero también muy importante, por esta ocasión va a haber un cupón para una mastografía gratuita, válido a partir del 1 de noviembre al 30 de diciembre y de esta manera en cualquier sucursal de salud digna podrán hacerlo válido. Si ustedes no lo van a ocupar, denlo a una hermana, a una amiga, a una mujer en sus vidas y de esta manera compartamos este mensaje por la detección oportuna.